Muy buena familia, este 8 de septiembre tenemos un llamado, un llamado en todos los rincones del mundo como se hace cada año. Ese llamado al que nos convocó José Daniel Ferrer y justamente secuestrado hoy por la dictadura criminal Castro Comunista. Ese llamado al que conocemos como Revolución de los Girasoles. Vamos a hacer una pequeña procesión a la Virgen en la parroquia de Yescas y vamos por supuesto a tener ese pedido de oración. Como les estaba comentando el día 8, desde las 6 de la tarde nos vemos allí en el parque de la parroquia de Yescas y por supuesto les pedimos que estén conectados a nuestras redes sociales para todos los detalles al respecto. Yo pediré en oración libertad para los presos políticos de la dictadura militar castrista. Por los derechos humanos. Por la libertad de los niños. Por la libertad de religión. Por que nuestra patrona nos ayude y ponga su mano para lograr la libertad de nuestro país. Por el cese de la represión al pueblo cubano por parte de la dictadura Castro Canela. Por la libertad y democracia en Cuba y en todos aquellos lugares donde los pueblos estén oprimidos. Para Cuba y el resto de pueblos oprimidos queremos libertad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.